Y lo siguiente que también va a ser bastante heroico porque vamos a cambiar de tema y Carito nos tiene algo bastante interesante que tiene que ver con niños, dinero, vida y mucho más, Carito. Con todo eso, mi querido Javi, aquí les tengo una pregunta. ¿Están pensando en hijos? La respuesta es sí. Aquí les tengo un motivo más para hacerlo. Un estudio asegura que en ellos estaría el secreto para una vida más larga. Vamos a ver por qué. Resulta lo siguiente. Según expertos, tanto hombres como mujeres con hijos, independientemente de su estado civil o si sea niño o niña, contarían con hasta dos años, dos años, escúchenlo muy bien, dos años más de vida que una persona que decide quedarse sin hijos. Ahora, en el caso de los hombres con hijos, en promedio ellos alcanzarían los 80 años de edad. Imagínense si ya un hombre decide tener hijos alcanzaría 80 años en comparación con 78 para los caballeros que deciden quedarse sin hijos. En cuanto a las mujeres, las estadísticas dicen que ser madre nos daría aproximadamente 18 meses más de vida. Es decir, más o menos en promedio una mujer llegaría a los 85 años de edad con hijos o 83 sin hijos. El estudio fue publicado por la revista de Epidemiología y Salud Comunitaria. Así que mi querido Javi, te va a tocar tener hijos para que llevas muchísimos años.